Muchas gracias por acompañarme. Noticia de última hora. Según una página de Facebook, Lupillo Rivera se habría ofrecido a pagar la multa de la divasa por abandonar la casa de los famosos. ¿Pueden creerlo? Sabemos que nuestro Lupillo es un caballero, pero llegar a pagar una multa, les aseguro que eso no lo vimos venir. ¿Será un gran fraude o solo quiere ayudar a su amigo? Agárrate bien de la silla, porque aquí viene el bombazo. Como muchos de ustedes sabrán, la casa de los famosos siempre da de qué hablar. En este reality uno ve absolutamente de todo. Sin dudas, a los participantes se les caen las caretas, pero eso no quita que algunos secretitos no vean la luz del día. Definitivamente, este programa ha generado grandes polémicas. Precisamente ahora la salida de la divasa ha ocasionado mucho revuelo. ¿Quieres saber por qué abandonó el reality? ¿Entonces prepárate? Una vez fuera del programa, el influencer venezolano rompió el silencio y compartió que la experiencia fue intensa y llena de emociones. Recordemos que en más de una ocasión expresó lo cansado que estaba de ciertas traiciones entre los equipos. Pero fuera de esto, todos esperaban el plato principal del día. Claro, queríamos que nos dijera por qué se fue. ¿Qué pasó? Sin duda, la partida de la divasa marcó un giro en la dinámica del reality y dejó a los seguidores expectantes. Ahora viene lo interesante. Lo que verdaderamente nos interesaba, y no tanto sermón, en una entrevista con Jimena Gallego, la divasa aseguró que ya no podía más. También resaltó que probablemente algún día se arrepienta, pero ese día no es hoy. Fuertes declaraciones. Pero el influencer sigue sin darnos la carnecita, o sea, la verdadera razón por la que abandonó la casa. Y es que, vamos a ser sinceros, aunque la divasa no habló sobre los motivos de su salida en las palabras de despedida, sus compañeros arrojaron un poco de luz sobre el asunto. Algunos afirmaron que hace tiempo quería tomar esta decisión, mientras otros no paraban de llorar por la salida de divasa. Incluso no le había contado a absolutamente nadie su decisión. ¿Será que ni la Jose estaba enterada? Bueno, vamos a contextualizarnos un poquito. Antes de iniciar su aventura en la casa de los famosos, la divasa recibió la triste noticia de que su madre había sido diagnosticada con cáncer. Así como la escuchan, a pesar de estar aislado del mundo exterior, esta situación marcó su experiencia en la competencia. Sin duda, el influencer decidió jugársela completamente. Pues si continuaba en el reality, lo más probable es que no llegaría a ver a su madre cuando saliera. Definitivamente, es una pena como su participación tuvo que tomar otro rumbo. Tres meses sin ver a su madre habrán sido eternos. Por esta razón, ciertas fuentes aseguran que Lupillo quería ayudar a su amigo. Y es que la decisión de la divasa de dejar el reality fue difícil pero comprensible. Su mamá está en una etapa avanzada y él quiere estar a su lado en este momento tan difícil. Sin embargo, nadie se salva de la producción. Debemos recordar que las reglas son bien estrictas e implican que se debe pagar una multa. Consideramos que esto está bien para alguien que se va por un capricho. Pero en esta ocasión deberían hacer una pequeña excepción Telemundo. Y es que divasa ni siquiera podrá recibir el pago de sus últimas semanas. Así como lo oyen, parece que habría aguantado mal humores, peleas y tanta hipocresía por gusto. Ante esta injusticia, por decirlo de una forma, llega nuestro héroe sin capa. Y es que aquí entra Lupillo Rivera con su gran corazón. Nuestro héroe sin capa le ha ofrecido a la divasa cubrir la multa. No están escuchando mal. Según ciertas fuentes, Rivera le aseguró al influencer que no se preocupe y que él estará allí para apoyarlo. Algunos dicen que podría ser una estrategia para ganar el reality. Pero lo importante es que esto brindará tranquilidad a la divasa para estar junto a su mamá en este momento tan importante. Si esto se confirma, Lupillo confirmaría su rol de caballero. Pero también existe la posibilidad de que termine convirtiéndose en el nuevo enemigo de Telemundo. Y es que tanto cambio de guión no debe estar gustándole mucho a la televisora. Veamos qué sucede. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué opinas sobre este gesto de Lupillo Rivera? Déjanos tu comentario y un pulgar hacia arriba si te gustó el video. ¡Espera! No te vayas sin antes ver a Elizabeth Gutiérrez. Estar contigo era estar con ellas. Te sorprenderá escuchar todo sobre este tema. Quédate para el siguiente video. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. ¡Exclusivas TV! ¡Exclusivas TV!